Cada año nosotros impulsamos en coordinación con el Ministerio de Educación con el objetivo de motivar y de promover en los niños esa conciencia ambiental que todos necesitamos, impulsando este modelo de responsabilidad compartida y tenemos el apoyo de los padres, de los maestros, de los directores de los centros y el entusiasmo, como te digo, de todos los niños que participan en este evento. Me siento bien porque estoy aprendiendo cada vez que tenemos que cuidar nuestro planeta, que es necesario porque es en el lugar en que vivimos. De una buena forma, así le damos ejemplo a los niños y a todas las personas de este país y de muchos lugares. ¿Cuál es la importancia de preservar el medio ambiente? Porque ya a través de ellos podemos agarrar alimentos y vivir mejor con los animales y tener un mundo mejor. Tenemos que cuidar nuestro medio ambiente porque si matamos, como dicen los jurados o el señor que está ahí, si matamos a algún animal y botamos una basura, es como que estemos tirando el mundo a la basura. ¿Cómo podemos cuidar y preservar nuestro medio ambiente? No echando basura, echarla donde se debe y también hacer cosas que nos ayuden en nuestro bienestar. Bueno, pues no botando basura a los cauces, ríos, a las calles, tampoco botar los animales muertos, organismos unicelulares a las calles porque eso provoca una contaminación ambiental.